La primera vez que me subí a la arena de forma profesional sentí amor, pasión y locura por la lucha libre. Les puedo decir que esa emoción que siento al hablar de lucha libre, la siento en cada presentación, en cada compromiso, he sido una mujer muy disciplinada para mi trabajo, he sido una mujer muy afortunada. En los deportes de contacto, pues cualquier persona recuerda al santo, cualquier persona recuerda a Blue Demon, pero en su carácter de hombre, de representación masculina, pero no podemos dejar atrás lo que es la mujer. La lucha libre ha empoderado a la mujer totalmente y le ha dado un lugar dentro de un mundo de hombres y ha sido un parteaguas, porque ahora ya podemos tanto ir a montar a caballo, podemos ir a una cantina a Valga la Expresión, podemos ir al hipódromo, podemos ir a una carrera de autos, donde antes eran mundos únicamente para hombres, no eran mundos permitidos para nosotras como mujeres. Desde el momento que te subes arriba de un ring es un reto, no importa el contrario, no importa absolutamente nada, desde ese momento empiezas a un trabajo demasiado fuerte, ¿no? Y encontrarme con ese misoginio de mis compañeros, pues fue duro, fue pesado, luchar, estar un día de un lado, otro día de otro lado, y pues me tuve que, así como que de repente con uno que otro compañerito, pues me tuve que aventar mis rounds, pero hasta la fecha ya lo logré, ya lo logramos tener ese espacio. Nos han etiquetado como que las mujeres que nos subimos arriba de un deporte donde estaba catalogado para hombres, nos etiquetaban como machorras, porque ese era el término que utilizaban, no quiero verme grosera, la verdad no es eso, pero yo creo que no está peleado la femenidad de cualquier mujer con el ser deportista, o sea, llámese cualquier deporte. Y esto es algo que lo he demostrado, lo he demostrado, y me hace sentir muy satisfecha arriba del ring. Quien me etiquete su problema de ellos, no el mío. Nunca fui aficionada de lucha libre. Toda la vida mi sueño fue ser maestra de educación física. Mi padre era el aficionado, pero al box, a la lucha libre también, pero como fuimos tres mujeres, o sea, que ni por aquí se imaginó que yo hubiera podido ser luchadora. Me empecé en el box, porque es una de las disciplinas que más me encantan, el box. Empecé en el box, pero si no había oportunidades para las mujeres dentro de la lucha libre, pues menos para el box, lamentablemente. Pero ahorita creo yo que este empoderamiento de las mujeres nos va permitiendo demostrar que tenemos esa capacidad, que tenemos que quitarnos esos estigmas de ser el sexo débil y de comprometernos en trabajar con nosotras mismas. Me ha ido demasiado bien, soy una mujer muy bendecida. Soy una estrella de la lucha libre. He tenido todos los campeonatos que he querido, he tenido todas las cabelleras que he querido. A mi edad que yo tengo y tener una carrera de 40 años y seguir manteniéndome como mantengo hasta el día de hoy como luchadora, no tiene precio. Que sean aguerridas, que sean luchonas, que se pongan metas y que cumplan sus metas, que no se salgan de ese entorno de cumplir esa meta. Yo creo que eso es lo más importante, que sean duras, pero duras con ellas mismas, que se exijan a ellas mismas. Para llegar a hacer lo que tú quieras hacer en la vida, lo primero que haces es exigirte tú misma lo que tú quieres. Yo les diría que trabajen, que trabajen en lo que ustedes quieran, en lo que a ustedes les guste, pero que trabajen, que no se queden en sus casas, que no se encierren, que saquen la otra parte de cada una de ellas para disfrutar de su propia vida. Y lo más importante es que aprendamos a ser felices, simplemente. ¡Gracias!